Acercándose, el peligro viene ya Para llorar, pero no es el tiempo ahora Y siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tus sueños hoy serán Listo estoy para poder luchar Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar Con valor y en los campos Deja las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Pero niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal!